Inicia la cuenta regresiva para la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. No debemos tener miedo, yo sé que tenemos aprehensión al otro que es distinto a nosotros, pero el joven que viene, viene con una actitud y viene también después de grandes procesos. Es un joven que está trabajando en los grupos juveniles, en la parroquia, las conferencias episcopales, más la seguridad del propio país. Entonces el joven que viene realmente nos viene a engrandecer. Las inscripciones para este evento se abrirán cuando el Papa Francisco se inscriba. El Papa se inscribirá y vamos a estar ese día pendiente desde el rezo del Ángelus. Escogerá a jóvenes ya internacionales, un joven lo va a acompañar al Papa para que sea él el que primero se inscriba. Él se inscribe ya con la nueva tecnología. Existen varios paquetes para los participantes como la modalidad A1, que cuenta con alojamiento, comida, transporte, seguro, más el kit peregrino, por un costo de 230 dólares. El alojamiento será sencillo, es decir, desde el lunes 21 hasta el domingo 27 de enero de 2019. El paquete en la modalidad B1 incluye alojamiento, comida, transporte, seguro, más el kit peregrino, por un costo de 120 dólares. Tiene una cobertura desde el desayuno del viernes 25 hasta el almuerzo del domingo 27, aunque los peregrinos tendrán alojamiento hasta el lunes 28 de ese mismo mes. La modalidad C1 incluye transporte, seguro y el kit peregrino, por un valor de 50 dólares. Lo que se ha tratado es que sea lo más accesible posible. Recordemos que los peregrinos con la inscripción sufragan el 75% de los gastos que genera un acontecimiento como este. El transporte en la JMJ siempre se ha coordinado con las instituciones que dan transporte a la población. De esta manera también estamos planteando acá la posibilidad de que sea a través de los servicios que da, con todos los retos que esto significa, y poder entonces contar con el servicio de transporte público. O sea, que los peregrinos puedan contar con ese servicio de transporte de manera que puedan acercarse tanto a las áreas de alojamiento como a las áreas de los eventos, de los actos centrales. El paquete depende de las necesidades del grupo que se va a registrar. Todos los paquetes, indistintamente de la modalidad y el servicio, todos van a incluir el kit peregrino, el transporte público durante la JMJ o durante la cobertura que elijan, y el seguro médico importante. Finalmente hay descuento del 10% para quienes cancelen hasta el 31 de julio de 2018. Se puede cancelar en dos pagos hasta el 30 de noviembre de 2018 y se aceptarán transferencias bancarias y tarjeta de crédito. Con cámara de Iván Girón, Félix Antonio Chávez, Next Noticias.